La bronca, porque la vamos a cantar ahí... Me paso pa' loco. Estamos conectados con él. Entonces, el baile de mi carreta, que es una... una canción de Ñico Saquito, un son de... de allá, de allá, de allá, de por allá atrás. Pero le he encantado, felito a nosotras también. De Ñico Saquito tenemos hecho tierra, pero esta también es súper bonita y... y esto se va a mover como... El que se la sepa que cante también pa' alegrar, pa' alegrar el día. ¡Eh! ¡Ay, papá! ¡Que se acuerde! ¡Que se acuerde! ¡Que se acuerde! ¡Ah! ¡Que se acuerde! ¡Que se acuerde! ¡Que se acuerde! ¡Hah! ¡Que sea! ¡Ah! ¡Mamá! ! Del baile de mi carreta Nació esta lamentación Compáñate a mi cuarteta No tenemos protección, no es Vamos a poner todo cuando llegara a coír Bien, cuando llegara a coír Cuando llegara, cuando llegara a coír Cuando llegara, cuando llegara a coír Se acerca la madrugada Los gallos están cantando Se acerca la madrugada Los gallos están cantando Y yo sigo aquí esperando Que comience la jornada Cuando llegara, cuando llegara a coír Cuando llegara, cuando llegara a coír Trabajo de enero a enero Y también del sol a sol Oye, mira que yo te lo juro que trabajo de enero a enero Y también del sol a sol Oye, mira que yo te lo juro que trabajo de enero Oye, mira que yo te lo juro que trabajo de enero Oye, mira que yo te lo juro que trabajo de enero Que el refrán más verdadero Destino traicionero Trabajo para el inglés Que el refrán más verdadero Trabajo por un dinero Que en la mano no se cree Trabajo por un dinero ¿Vimos? Ah ya, comiamos Quero cantar una portelina más Porque la miseria es dura Vivo el año dando azote a los huelles y lo extraño Oye, mira que vivo el año, vivo el año dando azote a los huelles Y a los huelles y lo extraño Y a la conclusión del año, oye Y mi amante y mi sabroso que veo ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al morir? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al morir? Y de vida la del calcetero Y anda por eso caña de la ley Trito, mira la del calcetero Y anda por eso caña de la ley Sabiendo que su vida es un destiebro Se alegrará con sus pantalones ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al morir? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al morir? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al morir? ¿Cuándo llegaré al morir? ¿Cuándo llegaré al morir? ¿Cuándo llegaré al morir? ¡Cállate!